Desde España, Chile al mundo, cultura. El que haya venido a esta muestra, imagino que ha sido un trabajo de mucho tiempo para que esto se concretara. Va a estar largo tiempo aquí también, dos meses. Más de dos meses, desde hoy mismo hasta el 30 de agosto. Ha pasado por una serie de sedes anteriores a esta y por lo tanto lo que ha habido que hacer ahora ha sido adaptarla al propio espacio museográfico del museo manteniendo con toda fidelidad el discurso que ya trae desde Chile la exposición. Pero muy intenso, muy intenso en el montaje de estos días. Yo quisiera aprovechar la ocasión precisamente para dar las gracias al director del Museo Chileno de Arte Precolombino, a Carlos Aldunate, un buen amigo que sé que él sí ha trabajado mucho para que esta exposición no solo estuviese recorriendo gran parte del mundo sino para que incluso viniese aquí a Madrid. Más de 300 piezas que hay aquí, ¿cuál es la que crees tú, a tu entender, vale la pena no dejar de ver? Cada una de ellas tiene un significado especial y tiene un valor especial. No es un valor material, no es un valor económico, es un valor cultural que es muchísimo más grande. Tal vez algún objeto que puede parecer a un visitante prácticamente insignificante, sin embargo está cargado de simbolismo y de significado para muchos otros. Por eso yo lo que animo a nuestros posibles visitantes es a que vengan y a que disfruten del conjunto de la exposición. Entonces a todos los chilenos y muy especialmente a los mapuches va dirigido nuestro reconocimiento. Y a todos los españoles y europeos y latinoamericanos que hay tantos en Madrid, pues quisiéramos invitarles a que se pasen por este museo durante este periodo. El saludo de todos quienes trabajamos en el Museo de América. Yo creo que las noticias de la exposición Mapuche Semillas de Chile han llegado al mundo. Gracias por ver el video.